El contrato de subrogación no contempla la convivencia y aquí presentamos la vivencia. Mi cliente aceptó la estancia del audio y ella se aprovechó deliberadamente a la larga del periodo de la cancha. El contrato de subrogación no contempla la estancia del audio y ella se aprovechó deliberadamente a la larga del periodo de la cancha. A pesar de haber sido alimentada por el fondo de la vida, el contrato de subrogación no contempla la estancia. Mi cliente asegura que presentó reacciones alérgicas a la sustancia. ¿Puede presentar los registros médicos de alergias? ¿Puede presentar los registros médicos de alergias? ¿Cualquier buro hombre sabe que es mejor darle pecho de fúmulas? No podría asegurarlo. ¿Encontró los reportes? No. ¿Alguna evidencia de una relación entre Larry y el conductor Diego Pedraza? ¿Cómo? ¿Pues me indicamos algunas fotografías? ¿Qué? ¿Cuáles fotografías? ¿Alguna evidencia de una relación entre Larry y... Objeción, Larry no tenía ninguna relación con Larry y por tanto su vida personal está fuera de discusión. No importa si salía con alguien en ese momento. Confiaba en él, Larry. Confiaba en él. No me planea el secuestro, ni india, un remoto pueblo con la intención de chantajear a mi cliente. A tu la cucha de búsqueda. Yo no sé qué creería, pero es mi hijo. Es mi hijo. Confiaba en él. Es mi hijo. No me planea el secuestro, ni india. No sé, pero... Estefan Margueris considera al cliente su madre. Se considera que soy marciano, entonces es cierto. No tiene la sala. En el punto del cliente de ver cómo recuperar a su hijo casi le cuesta. Elabore. Lo cual se muestra en la grabación del auto. El padre lo amenazó y procedió a disparar. Su único objetivo era proteger a su hijo. Este señor... Objeción anulada. Con el nacimiento del bebé, las cosas se transformaron. No lo sabía, pero desde entonces tenía algo que se efectiva. No lo sabía, pero desde entonces tenía algo que se efectiva. En estos contratos se establece quién es la madre que lo viva. Por lo que Estefan, legalmente, es hijo de alguien más. Con el cliente considera que debería de ser. Así es. Señoría, salía con Cristina Martínez hace ocho años que ofrecí ser madre donadora de mi hijo. Jun abstraba. ¿Cuál es el acwriteazo? ¿Cuál es el acento? ¿Cuál es el acento? Yo no quiero decir que sí? No quiero sentir que hay. Hola. No voy a aportar. Cuando es el acento? ¿Aquí estás hablando? Sabes que tengo un contrato con las ingresas. ¿Estás hablando? ¿Puedes responder? ¿No tienes niñas? ¿No? Cierra la puerta. ¿No tienes niñas? ¿No tienes niñas? ¿Está en la posibilidad? ¿Tú sabes que tengo una línea recta? ¿Pero no se puede decir el sueño que sea una sorpresa? ¿Sabes de la sobrevacidad? No voy a ser como si no fuera un gran partido. Conozco mi genética. ¿Será interesante probar este caso? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Podemos llegar a la que no te ha preguntado, no? ¿Al fin me gustó la idea? ¿Alguien me gustó la idea entonces? ¿Qué significa los análisis? ¿Alguien me gustó la idea? ¿Alguien me gustó la idea, entonces? ¿Alguien me gustó la idea, entonces? ¿Algo tiene病es? Gracias Gracias. 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 Gracias.